¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres? ¿Tú no estás viendo la tele, a que no? ¿Qué? O sea, la estás mirando, pero no la estás viendo. Se puede saber qué dices. ¿En qué piensas? ¿En qué voy a estar pensando? ¡Intento ver el capítulo! ¡Anda, cuéntamelo! ¿Quieres parar de una vez? ¿Te preocupa algo? ¿Me lo puedes contar? ¿En qué piensas? ¡Cuéntamelo! ¡Mike! ¿En qué estás pensando? ¡Fuera de aquí! ¡Chucho asqueroso! ¡La vieja me ha echado! ¡Venga, hombre! ¡Cuéntamelo! ¿Qué más te da? ¡Somos amigos! ¿Es un secreto? ¿Por esta falta? ¿De comunicación? ¿Es por lo que Trolli? ¡Ya no está! ¡Ya para! ¡Oh! ¡No cierres! ¡No cierres! ¿Me lo vas a contar ya? ¡Está bien! ¡Uuuh! ¡Excel! Venga, vámonos. No podemos hablarlo aquí. ¿A dónde vamos? La bruja no me deja... ¡Shh! ¡Excel! ¡Niño! ¿Dónde va? Es el perro. Me lo llevo de paseo para que no haga sus cosas en el jardín. ¡Ah! ¡Muy bien pensado! Pero venía a la hora de la cena, ¿no? ¡Que se quedara la lenteja fría! ¡Bah! Sí, sí. Vamos un momento al bosque, nada más. ¿Al bosque? Pues ten cuidado. No se te vaya a perder el chucho asqueroso y no volvamos a verlo nunca más. ¡Sí, sí, sí! Y no lo arribes mucho al barranco. A ver si lo va a empujar sin querer. ¡Claro, claro! Y ten cuidado y no se te haga de noche. A ver si se lo va a comer los lobos. Eh... ¡Hasta luego! La vieja me odia. ¿De verdad hacía falta irse tan lejos? Mike... Lo que voy a contarte no puede saberlo nadie más. ¿Comprendes? Es un secreto. Sí, entendido. No sé por dónde empezar. ¿Qué más da? Venga, dilo de una vez. Tu mundo se va a acabar. ¿Eh? Bueno, bueno, tranquilo. Si quieres puedes contarlo más despacio, ¿eh? Es complicado. Es una historia de hace mucho tiempo. De cuando mi mundo era como el tuyo esa hora. Yo fui creado para proteger mi universo, igual que tú. Y tuve un amo que me quería. Y amigos, igual que tú. Un día encontré algo que me cambió la vida. Para siempre. La estrella maldita. Todavía no tenía forma de estrella. Ojalá nunca la hubiese encontrado. ¿Y por qué no? Es brillante. Ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso. No sabía que era eso. Pero había despertado en él un poder. Y empecé a utilizarlo. Al principio, no sabía cómo funcionaba. Siempre viajaba a los mismos lugares. Y no sabía por qué. Descubrí que podía absorber el espacio. Para crear agujeros que conectasen cualquier lugar del mundo. Cuando aprendí a usar la estrella, estaba pletórico. Fue corriendo a contárselo a mi dueño. ¡Ah! 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 Viajamos juntos a muchos lugares, fue la época más feliz de mi vida, pero como siempre que se abusa de un poder, llegaron las consecuencias. Yo estaba orgulloso, cegando por el poder de mi cristal, pero Trollino se dio cuenta de que podría ser peligroso, y me prohibió usarlo, pero ya lo habíamos utilizado muchas veces, y no se puede usar ninguno de los tres cristales legendarios, sin que alguien se dé cuenta. ¿Eh? ¿Cristales legendarios? Así se llaman, Mike. Tu diamantito es el cristal de luz, con el poder de crear energía y vida. La estrella maldita es todo lo contrario. Es el cristal oscuro, con la capacidad de absorber energía y destruirla. Hasta ahora los has confundido con diamantitos, porque estos cristales tienen la capacidad de transformarse en lo que su dueño más quiere. Has dicho que había tres. ¿Quién tiene el tercero? Karma. Él tiene el cristal místico, con el que puede controlar el tiempo y el espacio. Vaya. Pero él ansía poseerlos todos, los tres cristales legendarios. ¿Quieres decir que él estaba buscando tu cristal? Y lo encontró. ¡Ah! 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 Habéis encontrado algo que me pertenece. Entregadme el cristal oscuro, os seréis eliminados. Hemos visto lo que hace el cristal. ¿Por qué habríamos de dártelo? Esos ojos no es distante No tiene sentido que os resistáis Cualquiera que posea los tres cristales se convertirá en el ser más poderoso del multiverso ¿Por qué? ¿Qué podría hacer? Todo, crear la realidad, controlarla y destruirla No podía permitir que el cristal oscuro cayera en la espalda ¿Entonces qué hiciste? Lo único que podía hacer Intenté absorber la energía del cristal místico para no productarlo No sabes lo que estás haciendo ¡Detente! ¡Espera, Mike! Pero mi cristal comenzó a absorber energía sin control ¡Todo, Mike! ¿Qué has hecho? ¡Gané la batalla, pero no perdí todo! ¡No! 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 ¿Pero qué he hecho? Eres un buen ferro ¡No! El portal se llevó toda la energía Y convirtió a mi mundo en un desierto frío, oscuro y muerto ¿Y qué pasó contigo? Quedé condenado A vivir por siempre atrapado En la pesadilla que yo mismo había creado No podía comer No podía beber No podía morir Solo sufría una tortura eterna Y fue entonces cuando me aferré A las últimas palabras de Roberto ¡Sonríe más! Esas palabras fueron Mi única luz durante doscientos largos años De oscura soledad ¿Y crees que karma volverá? Por desgracia, tu dimensión es un reflejo de la mía Todo está ocurriendo igual que ocurrió allí No nos queda mucho tiempo Es cuestión de semanas Tal vez días Así que estamos condenados Sí, Mike Solo podemos vencer a karma empleando los cristales Pero eso es lo que terminó con mi mundo Ya ¿Mike? ¿Hay algo que no has entendido? No, no, está claro Sí ¿Entonces? Nada, nada Que... No, nada Mike ¿Se puede saber qué te pasa? Claro que... No sé Podría... ¿Qué? ¿Me lo vas a contar o no? Esto no será por lo de ayer Es por lo de ayer ¿A que sí? ¿Me lo quieres contar de una vez? Eh... ¿Eh? ¡Mike! Bueno, es solo una idea ¿Qué idea? Si sabemos que karma va a venir ¿Por qué no vamos nosotros a por él? ¿Ir a por él? ¿Y eso para qué? Para luchar en su universo En vez de hacerlo en el nuestro Pero Mike Si destruimos el universo de karma También morirá la gente que vive allí ¡Oh, eh! ¿Alguien tiene que morir siempre? No escuchaste una sola palabra de lo que dije Sí, claro que escuché Pero no veo otra solución Así que tu solución es destruir un universo ¿A ti te funcionó? ¡Mike! ¿Qué? Eres un bruto Bruto tú que destruiste un universo entero Lo mío solo es un plan Eres imposible, Mike Bueno, eso tal vez ¡Suscríbete al canal!